9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades, la perra lo tiene todo, damos inicio al sorteo número 902 de hoy sábado 9 de abril del 2022. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 7 4 8 8 Nuestro número ganador es 7488, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, el número ganador es el número 7488. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.